Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el piloto español Alex Palou porque Alex Palou anuncia que renueva y que hará una prueba de Fórmula 1 con el equipo McLaren y bueno, como sabemos el piloto español Oriundo Barcelona de la categoría estadounidense IndyCar anunció su continuidad con el equipo Chip Ganassi en la disciplina de automovilismo estadounidense y además era una prueba de Fórmula 1 precisamente en su región natal, o sea Barcelona con el equipo McLaren y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos Alex Palou está teniendo una semana de lo más de mediática el ex piloto de la superfórmula japonesa y campeón de la IndyCar en 2021 cerró la temporada 2022 con una victoria en la última competencia y el campeonato en el circuito Laguna Seca para despedirse con mejor sabor de boca de una temporada menos triunfal que la anterior y sobre todo marcada por polémica y bueno, polémica que lo rodeó desde el reciente mes de septiembre cuando tanto McLaren como Cheo Ganassi anunciaron su fichaje de renovación de cara al año 2023 lo que inició una batalla legal entre ambas, entre las dos sociedades que finalmente se resolvió acompañada de mucha noticia importante para el piloto barcelonés y bueno, estoy emocionado de anunciar que Chip Ganassi Racing y yo hemos llegado a un acuerdo y estaré de regreso en el coche número 10 la próxima temporada eso confirmó el quinto clasificado en la categoría de monoplaza estadounidense en esta temporada y bueno, Ganassi, Mike y todo el equipo por su voluntad de trabajar juntos y ayudar y apoyar tanto al equipo como a mis objetivos personales a lo largo de la temporada bueno, eso añade el mismísimo piloto barcelonés cerrando con estas palabras la fisura evidente que le generaron que el equipo que le generaron el equipo cuando éste anunció su continuidad sin su consentimiento al más puro estilo Alpine con el equipo con Oscar Piastri bueno, finalmente y luego de contactarse que la estrategia de Zach Brown en otros mercados como lo es la IndyCar para incorporarlo a su equipo Fórmula 1 era por lo menos engañosa la posibilidad de que el piloto español terminara su mando para el conjunto papaya en cualquiera de sus disciplinas, sobre todo IndyCar y la Fórmula 1 fue enfriándose paulatinamente al mismo tiempo que Oscar Piastri se colocaba en la pole para hacer tándem con Lando Norris en el año 1023 y que otros pilotos en la órbita del equipo de Fórmula 1 con cuartel central domicilado en Woking como Patricio Howard rajaran de Brown y del modo en el que se les trató mientras cazaba secretamente a Oscar Piastri sin embargo, luego de cerrarse la puerta de acceso por la vía rápida a la Fórmula 1 que parecía proponer Zach Brown Alex Palou sí poseerá una oportunidad de subirse a un coche Fórmula 1 durante una jornada de test que la mismísima McLaren dejara rodar tanto a su piloto de pruebas Patoward como al mismísimo Alex Palou que por mucho peleó para poder tener una oportunidad como esta luego de salir quemado en las categorías inferiores de Europa probar suerte en Japón y al fin lograr el estrellato en Estados Unidos en una de las categorías de referencia en el mundo del automovilismo y bueno, gracias a la compresión y permiso de Ganassi para que Palou pudiera subirse a un coche McLaren de Fórmula 1 y más, todavía luego de que ocurrió entre ambas entidades Palou quiso expresar su agradecimiento al que es y seguirá siendo su equipo y bueno, también estoy agradecido de que Chew Ganassi Racing me permita realizar pruebas Fórmula 1 con McLaren F1 fuera de mis compromisos de indicar esta prueba en cuestión tendrá lugar precisamente en el circuit de Cataluña o circuit de Barcelona, como quieran decirle curiosamente curiosamente la misma región natal de Palou a lo largo de la presente semana con un coche de la antigua era de la Fórmula 1 de la misma forma que lo probó Colton Herta en Portimao hace algunos meses el cual no fue invitado a esta jornada luego del interés de Scudry Alfa Tauri en él y que podría disputar una prueba una jornada de test paralela a esta de la mano de la Scudry Alpine y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao